Saludos, saludos, buenas noches, esto es el Pombiche Radio Show, buenas noches, transmisión en vivo y directo por la plataforma Tu Gusto TV en YouTube, también ZahomaDigital.net y 107.1, Energía, 107.1, buenas noches, buenas noches, buenas noches, ¿cómo está todo Miki? Buenas noches, buenas noches Germán, digo como entro yo en lentes, Germán entra en alta, pero no importa, estamos aquí. Buenas noches Germán, buenas noches Mabel, buenas noches Casimir y también a nuestro invitado que esté esta noche con nosotros aquí en esta plataforma que transmite este programa de 8 a 9 de la noche todos los sábados, esperando que el programa de hoy sea del agrado de todos ustedes. Adelante Mabel. Gracias Miki, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Germán Ureña, ¿qué tal? Feliz, contento. Activo. Se te nota, se te nota, en serio. Y sin vino. Lo tienen activo, lo tienen activo. No, porque yo creo que no, verdad, no necesariamente se necesita un vino para mantenerse activado, porque si se necesitase de un vino para activarse, hay problema, ¿verdad que sí Casimiro? Pues claro. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Nada, como tú dices, no se necesita de un vino para aún estar activado. Y si es de vino, de vino hay dos, para no haber. No, no, y Casimiro, tú sabes que si tuviesen que darle vino a la persona, entonces termináramos en pobreza, porque imagínense, comprando vino a cada rato para que tú te active, ¿hay problemas? Sí, pero hoy hay dos vinos aquí, hoy sobran vino. Ah, sí, hoy hay, hoy hay. ¿Cómo así, cómo así que hay dos vinos? Hay dos vinos aquí, tú sabes que llegó otro extra. Ahí, claro, y vino porque lo trajeron. Vino porque lo trajeron y porque el invitado lo amerita. Lo amerita, bueno, claro que sí. Esto es el Pambiche, hoy tenemos una entrevista, primer político que entrevistamos aquí en este programa. Sí, en el programa, porque ya en el show de la sierra hemos entrevistado otras personalidades. Y que se aproveche, que se aproveche y que coja una puntita, porque este programa es de show, como lo dice, el Pambiche. Radio show, para botar el estrés. Por ahí él se debe dar cuenta. Que haga su show aquí, ¿verdad? Y que se sienta como en su casa. Claro. Sí, así es. Dale la bienvenida a candidato a diputado por el PLD, Elvis Ramírez El Cibernético. Un puntito, un puntito, antes de la entrada de Elvin, hay que decir, Elvin, licenciado en psicología clínica, licenciado en derecho, pero también es un hombre independiente, también emprendedor, porque es empresario. Buenas noches y bienvenido al Pambiche Radio show, Elvin Ramírez, El Cibernético. ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas noches a todos. Gracias por invitarme a este maravilloso programa. Gracias a todos que ya han mencionado los nombres varias veces. Y mencionarlo nuevamente será recordárselo al público. Exacto. Pero gracias por invitarme a este maravilloso programa y nos encontramos muy contentos de compartir con ustedes aquí en el día de hoy. Y estamos a su disposición para cualquier inquietud. Ya la licenciada dio parte de lo que es la descripción de Elvin Ramírez, el cibernético. No soy una persona desconocida aquí en la sierra, porque fui fundador de la Asociación San Antonio de la Crianza de Hinoa. Al lado de mi amiga y de mi querida, la querida como una madre que es la difunta Blanquita, donde yo cuando estaba aquí en esta zona siempre me quedaba ahí en su casa. Y fuimos también fundador de la Asociación de Jamamú, Pedregal, Carrizal, Masta Grande, entre otras. Con lo que nosotros pudimos conservar una federación, crear una federación aquí en la sierra que se iba a dedicar a lo que es la protección y la conservación del medio ambiente y los recursos naturales. O sea, muchas personas de la sierra saben quién es Elvin Ramírez, el cibernético. ¿Por qué el nombre cibernético? Sí. Bueno. Sí, tengo inquietud. Claro. Yo estaba pensándolo. Tú sabes que en los 90 por ahí todavía lo que era la tecnología no estaba tan avanzada en América Latina. En ese entonces yo tenía una importadora que se llamaba Importadora Enterprise. Nosotros traíamos productos de China, siendo los primeros que comenzamos a traer mercancía de China hacia República Dominicana y América Latina, Panamá. Y nosotros en ese momento teníamos una correa que tenía una hebilla electrónica, o sea, una hebilla computalizada. En la hebilla tenía lo que nosotros llamamos hoy una tablet, pero una tablet pequeña donde tú podías visualizarla. Cuando tú la mirabas tenía un lentecito que te ponía las letras grandes, pero eso te daba el pronóstico, te daba todo. Todo lo que tú querías te lo daba, lo que te da un GPS ahora, tú lo conseguías con esa correa en ese momento. Entonces andábamos con Julián Cerulli, yo siendo asistente de Julián, Julián Cerulli Ramia, aspirando al presidente en aquel momento. Y andábamos recorriendo el país. Y estábamos en Alto Mayor, en un programa, y había una vaguada. Y le dice, el que está entrevistando a Julián, le dice, licenciado, ¿y usted no tiene miedo a la vaguada? ¿Qué anda? ¿Una temporada ciclónica? Me dice, no, yo ando con un hombre cibernético aquí. De ahí que viene ese nombre. De ahí en adelante, ahí se quedó el cibernético. Bueno, pues es muy importante lo que hacía la función de esa hebilla, porque era la hebilla que tenía la hebilla. Yo no llegué a conocerla, esa hebilla. Sí, eso es como cuando uno coloca una cámara escondida, ¿verdad? Es algo, pero no es escondida. Es correcto. Exactamente. Lo único que la tecnología no estaba tan avanzada como tenía. En ese tiempo, imagínate. En ese tiempo era algo innovador. Sí, sí. Bueno, ya sabiendo nosotros de dónde viene el nombre, pero queremos saber de dónde viene Elvin. Porque quizás muchas personas lo ven en las redes, lo ven como candidatos a los afiches y ese tipo de cosas, pero no saben el origen, no saben de dónde viene, dónde se crió, dónde se desarrolló. Saben que nosotros somos oriundos de la Manacla. Ah, pues de aquí mismo, de la sierra. De allá donde... Mañana vamos a rodar para allá en los torres. Turísimo, frito, ¿eh? Tenemos historia ya con Manolo Tavares Justo y ese tipo de cosas. O sea, yo soy de un pedacito histórico. Y yo decía en un programa, ¿no? La sierra se conoce. Que yo todavía, al día de hoy, nosotros conservamos. O sea, yo conservo un árbol que yo sembré cuando tenía cuatro años. En las maracas. O sea, yo soy de la persona que todavía tengo el olor a sierra. ¿Tú te acuerdas? Los árboles antes. ¿Tú te acuerdas por qué zona de la Manacla tú vivías? Tú naciste por ahí. O sea, por la Manacla... No, porque tengo un tiempecito que no veo, pero me dicen que ha cambiado mucho la Manacla. Sí, la Manacla es un pueblecito. Porque cuando nosotros estábamos allá, cuando yo nací por ahí, en esa zona, no habían 15 o 20 casas. Ahora es un pueblo. Ahora es un pueblo. Sí, sí, sí. O sea, bastante grande. Inclusive, en aquel momento, yo recuerdo que la familia de Juan de los Santos, el difunto, Juancito Esport, que su papá era de San Juan de la Maguana, era primo hermano de mi papá. El papá de Juan de los Santos. Lo que pasa es que San Juan de la Maguana y la Manacla se conectan. Se conecta fácil. Sí, se conecta. Entonces, algunos de nosotros, algunos comenzaron a hacer vida social en San Juan y otros aquí en Santiago. Yo fui de los que me quedé en Santiago, radicándome en lo que es la canela, Santiago, en Batey 1, que fue donde yo me desarrollé, básicamente. Que realmente me encuentro siendo un serrano de corazón y nativo en la Manacla, pero me encuentro como si fuera un canelero más. Bueno, y escuchamos ya que tú, bueno, estudiaste Derecho y estudiaste Psicología. Psicología Clínica. Ok, dos profesiones y por lo que escuchamos también era empresario. Sí. ¿Qué busca una persona profesional? ¿Qué busca un empresario buscando una candidatura a diputado? Bueno, mira, yo soy dueño... Bueno, buscando una candidatura no, porque ya eres candidato. Mi esposa y yo, mi esposa y yo tenemos unas constructoras. Nosotros somos los dueños de Construfinan. Nosotros desarrollamos proyectos habitacionales. Y también mi esposa es, y yo hemos creado lo que es una cadena de tiendas. Se llama, de importadora de Karina Fashion y de alta gama Fashion. O sea, dos renglones. Y también tenemos fábrica de pantalones. El tiempo realmente lo tenemos muy ocupado en nuestro negocio. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros somos de lo que hemos cultivado, lo que son cientos de miles de árboles para reforretar en toda la cordillera central. Nosotros destinamos el 20% de nuestro beneficio anual a lo que es la reforretación y la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Yo, estando ejerciendo como presidente de la Federación de Desarrollo Agroforetal, hubo en un momento determinado que se le propuso a Lionel lo que es la construcción de la presa que se está haciendo aquí en La Placera. Se le propuso. A Lionel. Y fue aprobado. Ahora, ¿qué sucede? En ese entonces, entra Danilo al poder. Cuando Danilo entra al poder, nosotros teníamos, o lo tenemos todavía, un proyecto de que es un parque temático agrícola que conectaba toda la cordillera central. Y ese proyecto, nosotros lo teníamos en la mano, por lo que nosotros entendíamos que la construcción de la presa era un fracaso, que a nosotros no nos interesaba eso. O sea, que fue por eso que usted quiso incursar, quiso optar por un cargo electo de diputación. Claro que sí. Pero déjame concluir con la idea. Pero antes que tú continúes, tú, bueno, quizá entendí más, tanto dijiste que al principio, que ustedes propusieron la construcción. Nosotros no. Nosotros no oponíamos. ¿Y cuándo? ¿Cuándo? Cuando Lionel, nosotros no opusimos. Pero cuando entra Danilo, también estábamos puestos. Ahí va Blanquita conmigo. Vamos todos los presidentes de las diferentes asociaciones. Voy yo como presidente de la federación al Palacio Nacional. Nos reunimos con Danilo. Y cuando le presentamos el proyecto a Danilo, Danilo inmediatamente manda paralizar todo lo que tenía que ver con esa presa. Lo paralizó por el hecho de que ustedes fueron a proponerle. Entendía que el proyecto del parque temático agrícola que nosotros teníamos contemplado, que es un proyecto que se está ejecutando en Colombia y se está ejecutando exitosamente. Tiene más de 5 mil empleos y está funcional. Y nosotros tenemos el mismo proyecto porque nosotros les compramos el derecho a ellos para nosotros aplicarlo aquí y ellos no iban a brindar la asesoría. Entonces, cuando yo veo en esta ocasión, cuando entra con Danilo, pasó algo. Exacto. Te iba a preguntar, ¿por qué de cuando Danilo se la paralizaron en el 2010, 2011 o algo así? No. Cuando Danilo se paralizó para ejecutar el proyecto. Ok. ¿Y qué pasó entre tanto tiempo que ahora se continuó? De la forma que ellos querían ejecutar el proyecto, a nosotros no nos convenía porque ellos querían el pleito del huevo y la piedra. Ellos querían adueñarse de un proyecto que era de las 10 asociaciones. Ellos querían adueñarse del proyecto como que era de ellos. Cuando todo lo de ellos. Ellos agenciarse. Cuando todo lo de ellos. Los funcionarios que tenía el mismo gobierno. El del PLD. Algunos que me voy a reservar su nombre. Algunos de ellos que todavía al día de hoy no nos hablamos. Pero Dilo lo puede decir. No, no. Algunos de ellos. Danos, danos. No, pero yo me conservo esa parte ahí. Porque hay algunos de ellos que todavía no somos enemigos. Por eso. Tú quieres que el hombre diga nombre. Exacto. Mira, hay que decir que yo le decía, yo le decía a Elvin que cuando se tiene el apoyo de la familia, vamos bien. Elvin anda acompañado de su esposa, que él la mencionaba. Tu esposa se llama. Karina. Karina. Gracias a Karina por estar con nosotros, disfrutando de este programa en vivo. Pero también les acompaña el distinguido Pedro. Pedro. Dígame. Es que es Paco. Popularmente Paco. Sí, es más conocido como Paco, ¿verdad? La gente lo conoce como Paco. Pero su apellido es Pedro. Luis. Luis Rodríguez. Pedro Luis Rodríguez. Aquí en San José de las Matas tenemos bastantes Rodríguez. Pero la madre poca que sabe que ese es mi nombre. El apellido. Como el nombre completo, ¿verdad? Correcto. Sí, pero sí ya tenemos un tiempecito tratándolo. Un ser humano excepcional. Y también está acompañándole y apoyando al candidato que tenemos aquí en el Pambiches Radio Show. Elvin. Elvin Martínez. Elvin Ramírez. Elvin Martínez. El licenciado Gori, el comunicador. La verdad que andábamos recorriendo toda la sierra. Él conmigo. Gori que es el comunicador. Víctor. También es Víctor. Bueno, el caso es que nosotros ahora, dedicado ya a lo que es nuestra empresa, y nosotros estábamos en Estados Unidos, cuando vimos que nuevamente introducieron el proyecto de la construcción de la presa. Y que quienes introdujeron el proyecto de la construcción de esa presa fueron diputados de nuestro propio partido. Eso me hizo sentir muy mal. Pero cuando lo presentaron, no solo lo presentaron, sino que los cuatro diputados del distrito 2 que compone la sierra, los cuatro levantaron las dos manos y atrás los pies para aplaudir. Y si los cuatro levantaron las manos, ¿por qué usted no se añadió ahí? Le levantó las manos también. Ahora, ¿qué sucede? ¿Eh? No, no era diputado. Ah, que no. Ah, verdad, él no está todavía. No era, pero eso quiero ser. Entonces. Si usted fuera diputado en este momento y se presentara. Exacto, ¿qué usted hubiese hecho? ¿Te levantaría las manos o se quedaría con las manos debajo? Eso es jamás. Aunque el proyecto que usted tiene no se diera. Eso es jamás. Ahora, que yo vengo dentro de este acciónal, que el 90% de la población serrana no quiere la construcción de la presa. Ahora, lo he dicho en todos los programas que yo he participado. Y se lo decía el otro día en el programa de este muchacho en Santo Domingo. El caso es que yo le decía que más que la construcción de las presas, es una explotación minera lo que están haciendo. O sea, que no quieren vender. Suenan muchos rumores sobre eso. No quieren vender a nosotros, a esta altura del siglo XXII, no quieren vender a nosotros espejitos todavía. No quieren traer espejitos, no quieren arreglar dos o tres calles, tirarle asfalto para estar en acuerdo con algunas comodidades y ellos llevarse el oro de ahí. Si ustedes se dan cuenta, yo estuve por ahí no hace mucho y a partir de las 7 de la noche no son uno ni dos camiones que suben para allá. Y antes de amanecer ya bajan todos cargados. Todo el material que están moviendo donde ellos piensan hacer el muro para la presa, se lo están llevando. Las primeras presas que yo veo que están construyendo y que se llevan todas, toda la tierra que mueven ahí en esa. Yo he escuchado, yo he escuchado rumores, pero no he visto y he salido de noche a pararme por ahí, por la parte de Jánico, esa zona. Por la zona. A ver si es cierto y no he visto todavía el primer camión que pasa. Bueno, pues mire que yo sí lo he visto. Bueno, si yo te confío. Yo caminando la sierra completa en mi nacional de mi candidatura lo he visto. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Ok, pero entonces, según tú, Elvin, ¿esta presa no tiene, no trae beneficio a otras localidades? Puede ser que la presa le traiga algún tipo de beneficio a algunas comunidades, pero a lo que es la sierra como tal, a nosotros no nos aporta nada, ni la necesitamos tampoco. Pero al país. Sí, al país. O sea, con la construcción de esa presa, el país se va a beneficiar. Y cuando hablan del país, nosotros los serranos nos vamos a beneficiar. Eso es en la parte eléctrica. Ahora, con la parte del agueducto. ¿Cuáles son los beneficios? Pero con la parte también, bueno, de la electricidad. ¿Tú te crees que la deforestación, el pulmón, por estar, qué es lo que tú respiras, qué es por lo que tú respiras, por lo que nosotros vivimos, tú crees que hay con qué cambiar eso? No, eso es cierto. Si tú vienes, mira, si tú vienes aquí, a San José de la Mata, transforma o transporta tu mente a 10 años atrás y date cuenta la deforestación que nosotros tenemos en nuestra cordillera central. Hace 10 años atrás que los ganaderos comenzaron a deforestar la sierra completa. Es más, ahora está más deforestada que hace 10 años atrás con el asunto de los ganaderos. Entonces, porque ellos se dieron la tarea y le dieron el permiso, medio ambiente y todos esos charlatanes que estaban ahí, le dieron el permiso de esas fincas que ellos tenían. En vez de plantar árboles, en vez de sembrar tubérculos y cosas así, lo que hicieron fue que metieron ganado. Y al meter ganado, ¿qué era lo que tenían que hacer? Deforestar. Porque es la única manera que la lleva crece y es la única manera que puede darle alimento a las vacas. Eso pasó aquí en esta sierra. Ahora mismo está más forestada. Si tú sales por ahí, por la zona de las manacas, bueno, Corrocito está bastante deforestado. Si tú sales por aquí, por lares de los montones, tú encuentras más árboles que hace 10 años atrás. Si nos vamos a esa parte, tú sabes. Ahora, yo entiendo que un país crece y es cierto que tiene que estar deforestado, dice esto que tiene que haber el medio ambiente, pero las ciudades crecen. Pero yo les tengo una propuesta. Y para ver desarrollo... Ah, pero espérate, me gusta la propuesta. Y para ver desarrollo, hay que deforestar una parte. Porque acuérdate, tú que cruzaste mucho por la autopista Duarte, seguro que sí, hace los años 80, 90, no sé tu edad. Pero cuando Balaguirre hizo esa autopista, por ahí había mucha reforestación y tuvieron que tumbar toda esa loma para poder hacer esa autopista. Si esa autopista no hubiese estado, no se hubiese hecho, no tuviera transporte como está ahora de Santo Domingo. Escúchame. ¿Quieres decir algo? Dale para allá. Escúchame, mira. Él va a decir, aparte de lo que yo voy a agregar, él va a decir qué es lo que le conviene a la sierra en un momentito. Ah, eso sí. Pero yo te voy a decir algo. Si quieren favorecer a la tierra, que comiencen con el ecoturismo. El ecoturismo, incluso aquí hay personas que se han mudado de la sierra y han dejado su casita botada. Y esas casitas incluso se pueden utilizar para que señoras que no tienen trabajo, que no tienen labor, le cocinen a los turistas. Que vengan a disfrutar del verdor de una sierra hermosa, de un pulmón extraordinario envidiado por América Latina y el mundo. Ellos lo que quieren es robarse el oro, porque el negocio de abrir una presa o de explotar una mina, el documento tiene que salir primero y dársele a conocer al pueblo cuáles son los beneficios de la sierra. Ecoturismo es lo que necesita la sierra. Que inviertan ahí. Bueno, tal vez se le hizo tarde, pero eso es lo que tiene que hacer cualquier gobierno que llegue. Y lo demás que deben hacer en la sierra, él lo va a decir ahora. Vamos a ver. Bueno, pero, por ejemplo, él vino a darnos su propuesta, ¿verdad? De su gestión. Entonces, eso es lo que queremos saber. ¿Qué propuesta tiene él para nuestro municipio? Bueno, mira, nosotros, nuestra propuesta, nosotros como conservador y protector de lo que es el medio ambiente y los recursos naturales, todos mis proyectos van fraguados a lo que es el medio ambiente, la protección del medio ambiente. De lo contrario, yo no estuviera aspirando a diputados. Si esa presa no lo hubiesen estado construyendo, yo tampoco estuviera aspirando a diputados. Lo que me hace a mí, auxiliar a diputados, es que nosotros debemos de tener verdaderos protectores de lo que es la conservación del medio ambiente y los recursos naturales. Al presidente Luis Abinader, nosotros le presentamos el proyecto a través de Holandito Jorge Mera. Sin embargo, mientras Holandito Jorge Mera, que también lo vio fenomenal, el proyecto de transformación que nosotros tenemos para la sierra, que es un proyecto que contempla diferentes tipos de eje económico, que nos beneficia a nosotros en términos general, es convertir la transformación de un, vamos a decir, a lo que yo le llamo un comunismo popular a un verdadero imperialismo, de que tengamos menos pobres en la sierra, de que todas esas personas que componen esa cordillera central tengan un medio viviente, que no sea la deforestación, la producción avícola, cunícola. Más notante, usted ahorita mencionaba lo que era la producción ganadera, pero no sé si usted, yo vi el proyecto y manejé el proyecto de ganadería que se presentó en el gobierno de Danilo Medina y se hicieron estudios de factibilidad donde en algunos espacios se podía aplicar lo que era la producción ganadera. En algunos sí, en algunos no, pero en este caso nos están trayendo una explotación minera que no es más que la presa, sino que se están llevando el oro. En un momento determinado, en los años 70 y pico, por ahí, yo me recuerdo que mi abuelo siempre hablaba de un tal chiringolo, un tal chiringolo que vino de allá, uruguayo, no me recuerdo dónde era, y estaba aquí erradicado, ahí mismo, donde tienen la explotación de quieren hacer la presa. Ahí estaba ese elemento, sacando oro como un hijo de la gran puta, hasta que Balaguer se dio cuenta. Cuando Balaguer se dio cuenta y le informaron que estaba pasando eso, Balaguer agarró el chiringolo, le quitó todo y lo sacó preso del país. Ahora, ¿qué le propongo yo al presidente Luis Abinader? Que si él quiere construir unas presas que vaya a Loma de Cabrera y construye unas presas donde él pueda distribuir el agua de manera equitativa y resuelva el problema haitiano, con República Dominicana, el problema que tiene con ese río ahora. Él construye las presas que Balaguer tenía estipuladas a construir. Si él va y construye esa presa del corona, que no venga aquí a la sierra a acabar con nosotros, a pensar que nosotros somos indios, aquí ya no habemos indios. Pero está bien, Elvin, yo lo que quiero es que nos enfoquemos en lo que, cuando tú seas diputado, ¿verdad? Lo que tú vas a proponer en favor de la sierra. En eso que yo quiero que tú te enfoques y nos hable. Nos comentaste sobre el medio ambiente, ¿verdad? Te vas a enfocar en eso. Es una parte esencial que debemos mantener viva y hacer todo lo posible para que nuestros árboles y siempre, ¿verdad? Para poder reforestar, para que podamos seguir avanzando y que el pueblo se continúe manteniendo limpio, natural, de una manera natural. Porque sin árboles no hay ambiente, no hay vida. Bueno, no hay nada. Entonces, aparte de eso, ¿qué tú propones en favor de la sierra? Bueno, nosotros tenemos proyectos de... Y que tú no estás viendo que se está, ¿verdad?, ofreciendo énfasis en eso. Claro, nosotros tenemos proyectos de lo que son la construcción de invernadero. Pero no proyectos que nosotros los vamos a construir con dinero del Estado que nadie nos trae, sino que todo lo que nosotros podamos percibir como diputados. O sea, todo lo que podamos, incluyendo el sueldo que nosotros vamos a tener, tenemos proyectos de producción avícola, donde nosotros tenemos estipulado que cada granja de producción de huevos orgánicos, con 2.5 millones de pesos, nosotros vamos a crear una granja en diferentes puntos donde se encuentran las asociaciones. Y eso nosotros lo vamos a hacer con lo que nosotros percibimos como diputados. Por ejemplo, a un diputado le dan 2 exoneraciones. Esas 2 exoneraciones que le dan a un diputado, los diputados la venden. La venden hasta 5 y 6 millones de pesos cada una. Nosotros decimos, bueno, pues vendemos las 2 exoneraciones, tenemos 10 millones de pesos y construimos 4 granjas. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la granja? Ok, pero esas 4 granjas, ¿para beneficio propio o para beneficio? No, 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 para beneficio del grupo, los 50 que están escogidos en la asociación. Ok. Ahora, lo mismo que nosotros hacemos en nuestras empresas, ellos tienen que aplicarlo, que es detenar el 20% de los beneficios a lo que es la producción de árboles frutales y no frutales. O sea, crear un invernadero paralelo a la granja de producción de árboles frutales y no frutales para la reforestación de la zona que lo compone donde ellos se encuentren. Por ejemplo, los que están en Hamamú, en las matas, en Mata Grande, que ellos se encargan de su pedacito de reforetar. Y la producción va a ser comercializada a través de la federación para así mantener un clon, una unión entre uno y otro, para que nosotros, para que pueda ser funcional. Porque si lo deja libre al verdrillo, no va a ser funcional. Por ejemplo, una granja de esta va a tener una 10.000 gallinas ponedoras, de una que te ponen un huevo cada 6 horas. Son israelíes. ¿Qué significa eso? Cada 24 horas tienen 4 huevos, 10.000 gallinas, una granja, con 10.000 gallinas te produce 40.000 huevos diarios. O sea, que una granja de estas te puede generar para esas 50 personas promedio entre 40, 30 y 50.000 pesos mensuales. Pero no se queda ahí, sino que con la administración, a través de la federación, se convierte en funcional. Porque la idea de la federación es la reforestación y la conservación del medio ambiente y los recursos naturales. Entonces ahí vamos a comenzar a transformar la vida de muchas personas. Bueno, y estaría también ofreciendo empleo. Claro que sí, porque van a haber 50 familias, la creación de nuevos empleos. Sí. Pero esas 50 familias que están ahí, que van a tener estipulado un sueldo fijo, las remuneraciones al año, por ejemplo, si esa granja dejó 50 millones de pesos en ese año, esos 50 millones de pesos van a ser distribuidos en esos 50 socios, de manera equitativa, o sea, de manera pareja, igual, cada uno un millón de pesos. Ahí vamos a comenzar nosotros a crear nuevos millonarios en la sierra, que no van a tener necesidad de cortar un árbol, sino de sembrar otro más. Si hay de árboles alrededor, van a tener 50 más. Y eso es lo que nosotros andamos buscando. Es un proyecto... En la transformación de lo que es la sierra. Ese proyecto, ese proyecto nosotros lo tenemos desde hace años. Blanquita, toda la persona de INOA saben que ese proyecto existe. Inclusive trataron de sabotearlo. Y cuando trataron de sabotearlo, le regaron pilas de pollita y pollito a todos los miembros de la asociación, para no ejecutar el proyecto real como iba, porque habían personas que se querían beneficiar, el cual yo siempre estaba expuesto a eso. Pero, ¿quién tú dices que lo sabotearon? ¿Quién lo saboteó el proyecto? Bueno, entre ellos, el mismo director del FEDA, Papi López, en ese momento. Que de esa controversia que tuvo Papi López conmigo, fue que el presidente Danilo Medina lo destituyó del FEDA, porque el problema fue grande. A mí me mandaban ellos a buscar presos con guardia aquí a la sierra. Lo que pasa es que hay cosas que no se dicen. Por eso les decía ahorita. O sea, tú tienes muchos años en la política. Pero claro que sí. Involucrado. Ahora, yo lo que nunca, nunca... Pero tú misma gente te mandaron a meter a presos. Pero oye acá, hermano. Y tú sigues en ese partido. ¿Pero te lo imaginas? No, no. Porque yo soy peledeísta. Yo soy formado por el profesor. Pero ellos también. A mí nadie me saca del PLD. Nadie. Él me periódico. Ahora, yo nunca he ocupado un cargo público en ninguno de los gobiernos del PLD. Nunca he sido funcionario. Nunca he aceptado un cargo público. Pero sí siempre he aportado por la mayoría. Ahora, si tú me dices cibernético, tú le buscabas empleo, tú le hacías gestión a alguna persona, eso sí. Pero para mí, en términos personales, nunca busqué nada. Sin embargo, mira, en esta trayectoria que nosotros llevamos ahora, solamente lo que yo he invertido ahora en diciembre, en pintura, pintándole las casas a las personas pobres que tenían años que no podían pintar su casa, nosotros hemos invertido más que lo que se gana un diputado en los cuatro años. ¿Pero tú haces eso porque eres candidato o anteriormente tú lo hacías? Recuérdate que yo te dije ahorita que nosotros destinamos el 20% de la producción de nuestras empresas, de los beneficios a lo que es la protección y la conservación del medio ambiente. Ese mismo dinero, como estamos aspirando y estamos viendo una necesidad real de muchas personas que tenían su casita fea, cayendo y ese tipo de cosas, nosotros ese mismo dinero lo invertimos en pintura, en madera, en clavos, en zinc. Pero no solamente a peledeístas, es pintándole a todo el mundo, al que lo necesite. Aquí en San José de la Mata yo lo hice a través de la Junta de Vecinos, con la Federación de la Junta de Vecinos de aquí de San José de la Mata, donde aglutina toda la Junta de Vecinos de San José de la Mata. Yo pinté a través de ellos. Yo he pintado casas que cuando vuelvo y paso tienen un letreo de Abinadel y yo no me siento mal. Yo me siento bien porque yo no te estoy dando una ayuda porque tú seas de un partido X. Tú puedes ser de cualquier partido. ¿A qué políticos que van a le tiran aceite si hacen eso? No, yo no. Por eso yo digo que yo soy un político diferente. Yo no apuesto a lo que es el comunismo con apoyo popular. Yo apuesto a lo que es el verdadero imperialismo. Que tú seas rico, que mi vecina sea rica, que él sea rico, que él sea rico y que todos seamos iguales. No pinta de morado. ¿No entiendes? Elvi, pero yo se pinto. Y no pinto de morado tampoco. Elvi, yo soy presidente de la Federación de la Junta de Vecinos aquí. ¿Eh? Soy el presidente de la Federación de la Junta de Vecinos. Bueno, ¿cómo se llama el señor que me dijo que yo estuve en una cena también con ustedes? No. En el Samán. Ah, ese. Fue con otra persona. Fue con otra persona. Pero no con la Federación. No, fue con el Consejo. Fue con el Consejo. Bueno, con el Consejo. Bueno, había el contadecido. ¿Ustedes lo podían hacer a través del Consejo o como ustedes quisieran el caso es? No, está bien. Que la ayuda estaba ahí y me imagino que quizá usted se dio cuenta. No, que pasa que aquí existe el Consejo y también existe la Federación. Sí, son dos cosas. Ah, bueno. Son dos instituciones que tienen... Ah, que trabajan por la... Trabajan por la gente. Por la formalidad que me dijeron, como se manejaban, que aglutinaban Junta de Vecinos. Y bueno, pues una federación... Sí, pero es bueno. Por ejemplo, tú eres de aquí, ¿verdad? A veces es bueno, como te digo, enterarse a las instituciones, de todas las que existen. Porque realmente yo me reúno con los comunitarios, siempre con la Junta de Vecinos. Y por ejemplo, mira, tú viniste, te reuniste con la Junta de Vecinos, pero yo no supe nada. No con la Junta de Vecinos, con el Consejo. Con el Consejo. Sí. Entonces tú tenías que buscar la Federación. Inclusive en diciembre hicimos una cena ahí en el Samán. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, tú no habías participado anteriormente, había aspirado en un cargo aquí anteriormente en la política. No, no. Nunca me llamó la atención. Sí, porque yo realmente nunca como que... Nunca me llamó la atención porque las luchas a mí eran más comunitarias, y me parezco a usted en ese sentido. Eran más comunitarias que personal. Y vuelvo y le digo, si no hubiese sido por la creación de esa presa, específicamente en ese punto, yo no estuviera aspirando a diputados. El objetivo de la presa. Inclusive, pero también, pero después de que tú seas diputado. Lo puede grabar aquí en el programa. Sí, no, todo queda grabado. Mira, el 100%, incluyendo mi sueldo, de lo que yo perciba como diputado, va invertido a la sierra. En la protección, en la conservación del medio ambiente. Y se queda ahí en YouTube. Sí, no, excelente. Eso se queda ahí, así es. Y yo soy un crítico, mira, y no importa quién sea, yo se lo acuerdo. Así es. Así es. Perdón que estoy de afuera. No, no, no importa. Yo te dije a ti, pero fue bueno, porque si tú eres el esposo de Mabel, ya eres mi hermano. Pero yo te dije a ti que hiciera una pregunta que no la hiciste. Sé por qué no la hiciste, pero yo la voy a hacer ahora. Ahora, hay una confusión en él y la pregunta que le hizo a Elvin, este excelente, ¿qué tú buscas en ese partido? Le preguntó. Pero es porque Elvin dijo, de los cuatro diputados que levantaron la mano. No, no fueron los cuatro diputados del PLD que levantaron la mano. Fueron los cuatro diputados del PLD y lo del PRM. Para que la gente no se confunda y crea. Porque si fuera uno del PLD, ¿qué tú buscas en ese partido? Buena pregunta. Pero lo del PRM, que han cogido 37.500 millones de dólares prestados y tienen cuatro años bregando con una carreterita de dos canales y no la terminan. No, pues yo dije los cuatro diputados del Distrito 2. Los cuatro diputados actuales del Distrito 2, incluyendo los de mi partido. Entonces, eso te voy a preguntar, ¿cómo están las relaciones tuyas con ellos? Muy bien, yo me llevo bien con todo el mundo. Porque tú viniste a hacerle la contra de la votación de ellos. No, porque ustedes y yo podemos pensar, ustedes y yo podemos pensar diferente. ¿Por qué? Si usted le pregunta a Braulio, por poner un ejemplo, que es un buen muchacho, un muchacho excelente. Pero si usted le pregunta a Braulio, ¿cuántas matas tú has sembrado en tu vida? Y un gran ser humano antes de ser político. Y un gran ser humano. Claro. Y Braulio fácilmente te va a decir, yo nunca he ido a sembrar uno. Pero si tú le preguntas a Elvin Ramírez, que nació en la Manacla, y que desde que tiene uso de razón, le están llevando 50, 100, 200 diferentes instituciones para sembrarla. Braulio viene para acá, lo vamos a hacer para sembrarla. Para sembrarla, yo te voy a decir que yo he sembrado más de 250 mil árboles. Es que los diputados están para legislar. No digan que Braulio ha sembrado. Yo no he dicho, bueno, entonces, una persona que sea de la sierra, que es un serrano 100%, que es un serrano de corazón, no debió, cometió un error, no debió apoyar esa barbaridad sin primero estudiar lo que era el proyecto real. ¿Usted sabe que ahí hay una mina de oro? Pregunte a Braulio y se lo sabe. Ellos probaron la continuidad. Acuérdate que la probaron en el gobierno de SPL. No, Danilo la dejó sin efecto. Danilo la tumbó. Danilo, el presidente Danilo Medina, en el gobierno de Leónel, la aprobaron. Danilo Medina la tumbó por completo. Si hubiese sido así, no hubiese tenido que volverla a someter al Congreso. Volveron a la presa. Y volvieron otra vez, la sometieron al Congreso. Fue porque Danilo la dejó sin efecto. Después de reunirse con la comisión de nosotros, de aquí, y le presentamos el proyecto, el parque temático agrícola, que genera más de 5.000 empleos, que va a tener teleférico intercalado, con un turismo interno, con un turismo ecológico de todo el tamaño, que te va a conectar desde Monción a Taucó, a Jarabacoa, a Baní, todo eso por ahí, hermano. Con Danza, todo. Erwin, ¿qué posibilidad? Es un proyecto increíble. Cuando te dije ahorita que Orlando Jorge Mera lo agarró en la mano, me dijo líder, pero esto es una joya, hermano. Porque es que yo no veo partidos, yo no veo, en términos real, en cuanto a la sociedad, y la protección y la conservación del medio ambiente, yo no veo partidos políticos, yo lo que veo es el beneficio. Ese proyecto, económicamente, más o menos, ¿cuánto cuesta ese proyecto para que se haga realidad? Bueno, en aquel momento se hacía con 2.800 y pico millones de dólares. Pero la tasa de retorno, la tasa de retorno era en menos de 6 años, que fue lo que le gustó a Danilo Medina, y fue lo que le gustó al presidente Abinader, y él lo sabe. Porque Holandito Jorge Mera se lo presentó. Pero yo no entiendo, si le gustó, debieron ejecutarlo. Bueno, porque Holandito Jorge Mera murió, no lo mataron. Entró otro ministro. Pero le gustó a Danilo, y le gustó a Abinader. Pero al final no lo ejecutaron. Holandito Jorge Mera, si hubiese estado vivo, ese proyecto se estuviera ejecutando, no la presa. 100% seguro de eso, yo. No, pero la presa comenzaron antes de que lo mataran. Pero te estoy diciendo que ya él tenía la paralización de la presa para la ejecución del proyecto. Abinader lo sabe. Mira, yo quiero preguntar a nivel presidencial, ¿qué posibilidad tiene el candidato Abel Martínez, tu candidato? De salir electo. ¿Se puede ser tu líder o tu candidato? No, Abel Martínez es mi líder. Es mi amigo, es mi hermano. Somos serranos. Somos de la misma zona. Bueno, él no es de aquí de Manacla, él es de Santiago Rodríguez. No, él es de aquí del Rubio. Él es del Rubio. ¿De Munción? De Munción. Ah, bueno, de Munción, sí. Estamos bastante cerca. El caso es que somos serranos. Pero, aparte de eso, Abel Martínez y yo siempre hemos tenido una relación muy cercana. Para mí es como un hermano. Y que Dios le dé la oportunidad a este país de tener un presidente como Abel Martínez. Sí, pero tú sabes que son los números que hablan. Déjame saber. De acuerdo a los números. Tu percepción. ¿Qué tú crees? ¿Va a ganar ahora? ¿No es su momento? ¿Qué probabilidad hay de que...? Mira, de acuerdo al trabajo que nosotros venimos haciendo, nosotros estamos en un 90, 80% seguro de que Abel puede ser el presidente de la República Dominicana. ¿Por eso no lo que dice la encuesta? ¿80 a 90? No, no, porque las encuestas... Él no cree en las encuestas. No, porque recuérdate que Hipólito Mejía dijo que las encuestas son del que la paga. Hasta la galo dice el que no... Oye, pero que las encuestas son del que la paga, dijo Hipólito Mejía. Ok. ¿Me entiendes? Mira lo que yo creo. Ahora, ahora, Abel Martínez Durán, Abel Martínez Durán, será el próximo presidente de la República Dominicana. 100% seguro. Yo vuelvo a lo mismo. Si las encuestas son del que la paga, eso es cierto. Pero ni siquiera en la encuesta que Abel paga, tiene un porcentaje tan alto para ser el presidente. Bueno, en la que nosotros tenemos, Abel, está por encima de Abinadel. Porque... En la que nosotros tenemos. ¿Tengo bien? Claro que sí. En el trabajo que han hecho. Claro que sí. ¿En qué sector de Santiago fue que se hizo esa encuesta? Porque no creo que fuera en el país. En todos los sectores. ¿Y tú no sabes que Abinadel aquí en Santiago no tiene un 30%? ¿Tú crees que no? En términos provinciales. Ok. Con ese monoriel y ese terreno se está haciendo. ¿Tú crees que ese 30% no tiene 2 o 3 puntos más? Es que el monoriel no es cuestión de monoriel. Bueno, la gente dice lo que busca. No se va dentro de ellos bajo monoriel. Por ejemplo, alguien dijo aquí en... Bueno, nos llamó una noche de esta y nos dijo. Si hacen la calle, un cerrado nuestro por aquí, por la zona de Llevabuena. Si comienzan a trabajar la carretera de Llevabuena en los corrales, mi familia que es peledeísta y yo que soy peledeísta, voy a votar por Abinadel. Eso significa, puede ser que él tome esa decisión. Pero así mismo aparecen muchísimas personas que dicen, este que está trabajando, por este que hay que votar. Entonces eso es lo que yo percibo en la zona de Santiago. Mira, la propuesta de Abel Martínez es muy diferente a lo que Luis Abinadel está ejecutando. La propuesta de Abel Martínez es una propuesta de transformación. ¿Me entiendes? De transformar un país. Ya Luis tuvo su oportunidad y no ha transformado nada. Lo que no ha sumido en la pobreza. Al día de hoy, si tú sumas, si tú sumas, si tú por ejemplo divides, hoy al día de hoy llevan 42 mil millones de dólares en préstamo. Y dime dónde, qué ha hecho este gobierno con todo ese dinero. Si tú estuvieras en el Congreso, ¿dónde lo ha invertido? Jamás y nunca en la vida mera. Si tú estuvieras en el Congreso, ¿dónde lo ha aprobado ya? Hay que financiar las obras. Pero oye, el Congreso más corrupto de la historia de la República Dominicana la está dirigiendo ahora mismo Alfredo Pacheco, el más corrupto de todos los presidentes de la Cámara de Diputados. Más que el del PLD en su momento. Oye, el más corrupto, el Congreso más corrupto que ha tenido la República Dominicana en su historia lo preside hoy, la República Dominicana. El Congreso más corrupto de América Latina. Hoy no tenemos, hoy no tenemos, nosotros hoy no tenemos diputados. Lo que tenemos son comerciantes. Para los que ellos fueron elegidos, que fue para legislar, fiscalizar y representar, es lo único que nos están haciendo para los que fueron elegidos. Los cuatro de este distrito 2, ¿a quién representan ellos? Su bolsillo. ¿Para quién legislan ellos? Para su bolsillo. Bueno, entonces si ese préstamo se hubiese hecho para aprobar las carreteras de la Sierra, entonces tú no hubieses levantado la mano porque hacen préstamo para eso mismo. Una cosa es que tú me digas, me presente a mí como un proyecto. La construcción, vamos a suponer, de la carretera que une a San Juan y a San José de la Mata. Un ejemplo. Tú me presentas a ese proyecto. Ese proyecto se estudia y se aprueba para esa carretera. Pero no es que tú me vas a aprobar a mí miles y miles de millones. Mira, ¿tú tienes hijos? Claro. Bueno, los chornos tuyos, los chornos, ¿sabes lo que es chornos? Nieto, viñeto, tataranieto, chorno. El chorno debe más de 10 millones de dólares. Tuyo. Una generación que tú no la vas a conocer. Este gobierno ha endeudado a cada dominicano, a cada dominicano, por más chiquito que sea. Divide 42 mil millones de dólares entre 11 millones de habitantes, ¿cómo sale? Este es el gobierno más corrupto de la historia de la República Dominicana. ¿Cómo? En tres años. ¿Cuándo en el gobierno de Daniel? En tres años, en tres años, ha tomado lo que no tomó Lionel en cuatro periodos. Pero que porque haya tomado préstamos no podemos evaluar la corrupción. ¿Pero dónde está? ¿En qué lo han invertido? Eso es otra cosa. Entonces ellos tienen que mostrar en qué lo han invertido. Porque en el gobierno del PLD sí es verdad que es como mucha corrupción. No, 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 no. Estando así, es tanto así que muchas funciones. No, 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 no. Pero es tanta corrupción que transformamos la sierra completa. ¿Y adónde? Pues yo no vivía aquí en la sierra. ¿De dónde tú eres? No, de aquí. ¿Eh? De aquí de la sierra nacida. ¿Esa carretera de aquí a Rubio, qué la hizo? No, es un caminito que hicieron que a los dos meses... ¿De Santiago aquí? ¿De Santiago aquí? ¿De Santiago aquí? ¿Y Pólito Mejín? Ajá. Sí, señor, en el 2000, en el 2002, sí, señor. ¿Te borró lo menos? No, 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 no. Esa carretera, escucha esto, esa carretera la inició Joaquín Balaguer en los años 90, Santiago Monción, la dejó bastante avanzada a nivel de preparación. Luego vino el PLD con Leónel Fernández y no hicieron nada. Simplemente metieron tres aparatos en la cuesta y no hicieron más nada. Y Pólito la terminó en el 2002, 2002-2003. No, 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 José Rodríguez. Y Pólito Mejín terminó esa calle, de Santiago a San José de las Matas, que por ahí éramos que transitábamos. Esa calle siempre ha estado deteriorada. O sea, el trabajo que hicieron fue un tollo. Entonces, Danilo, lo único que afaltó aquí en San José de las Matas fue ese pedacito de ahí. Pues, la que llega hasta Ruella y Medio a Juntalito a Guayagua. ¿De quién la hizo? Bueno, no, me refiero aquí a San José de las Matas. Yo soy dueño de la tierra. Me refiero aquí a San José de las Matas. ¿Es tan así que nosotros dejamos el hospital hecho 100%? No. El hospital empezado está. La construcción, la construcción. En más de un 90%. No, le dieron continuidad. En más de un 90%. Así que tiene que ser el gobierno. Darle continuidad a las obras de los gobiernos pasados. En más de un 90%. Eso es lo único que Abinadel no ha hecho. Darle continuidad a los proyectos. Todos los proyectos que habían aquí en San José de las Matas, los hospitales están paralizados. El proyecto de producción late. No, esos son empresarios de la agricultura. Aquí en San José de las Matas que se han quedado ahí. Pero, un ejemplo. Pero, del proyecto que está estipulado que a través del FEDA tenían que aportarle unos 20 millones que le hacían falta. Van tres años. Y vinieron los supervisados, le dieron todo. Cinco millones de pesos le dieron. Ahí está parado porque le hacen falta 15 millones de pesos. Hay una obra aquí en la escuela que comenzó el PLD dos o tres meses antes de las elecciones que este gobierno no ha hecho nada. No, ni va a hacer. Y lo hemos criticado mucho porque hay unos 10 millones de pesos invertidos en varilla y cemento que solamente la iniciaron, no hicieron más nada. Y lo hemos estado criticando desde que entró este gobierno. Pero esa producción de café que hay hoy aquí en la sierra. Muy buena. ¿Quién? Gracias. ¿Qué incentivo es? Gracias al Plan Sierra que nos regala la matica de café. Ajá. Sí. Y esos millones. Yo soy productor de café. Y esos millones. Yo soy productor de café y el Plan Sierra nos la regala. De mata de café que trajo Daniel Omedita a la sierra. Ah, bueno. ¿Tú no lo cuestas? Yo no fui beneficiado con eso. Ah, bueno. El plan Sierra, el plan Sierra, sí. Y los otros proyectos de agua caliente. Yo nunca me he metido. Nunca me he metido en la sierra eléctrica. Elvin. No entiendo. Yo nunca he interrumpido su uso. Y lo he llevado a muchos programas. Nunca he interrumpido. Mire lo que yo adivino. Yo tengo una psicología tan grande. Yo soy fundador del PLD, pero me crié al lado de Juan Bosch. Y la psicología que desarrollé al lado de ese gran maestro, me dice que aquí dentro hay gente en la nómina. Todo el que no protesta por la lista de los altos costos de la vida del Pollo 85, que desapareciera, seguridad vial, estaciones infantiles, el 911, y todo indica que la nómina hay un nombre que está aquí adentro. Mira, te equivocaste. Aquí no hay nadie en la nómina. Lo primero, yo, en el caso mío, yo soy anti, óyeme, anti-PRMista, declarado, anti-PRDista, declarado, anti-PRDista, declarado, anti-reformista. Yo no creo en el sistema de gobierno que han gobernado desde Trujillo para acá. Yo no creo en esa parte. Entre tú y yo. No, que tú sabes que... Tú sabías que le habían quitado, a cuánto le quitaron la visa norteamericana en esto, el fulgón de tus compañeros, que va para Estados Unidos, en este mismo mes grande. En ese celular que está ahí, yo tengo la mayoría de sus senadores. Y sé cuánto... Tú sabes cuánto narcotraficante hay en las curules del Estado de ahora mismo. ¿Cuánto? La diputada de La Vega, su esposo, no está en Estados Unidos como narcotraficante. Y los senadores, la mayoría. Yo no voy a mencionar nombres, porque no llego a Santiago vivo, pero lo tengo en el celular mío, yo te lo enseño fuera del programa. No, si te refieres a Miguel, él era del PLD y después se cambió al PRM. Ahora, Lidia. Si te refieres a eso, un narcotraficante... Ahora, Lidia. Ahora, Lidia, para que no perdamos el ritmo de lo que nosotros pretendemos hacer. Dice Pedro, que aquí... Convénceme a mí. Exactamente. Convénceme a mí el por qué yo tengo que votar por ti. Exactamente. Mira, nosotros, aparte del proyecto que te contaba ahorita, que era el proyecto Avícola, que vamos a implementar en los diferentes lugares aquí en la sierra, en toda la sierra, en la cordillera central. Sí, señor. Delvin Ramírez, el cibernético. Que es un proyecto que yo se lo he presentado a más de cuatro diputados que yo he ayudado a ganar, que yo lo he ayudado y que han sido diputados, si se puede decir, hasta con el sudor de mi frente. Pero cuando le he presentado el proyecto, cuando después de él me dicen cibernético, ese proyecto es imposible. Entonces yo quiero ser diputado para hacer lo posible. Es la descentralización de la Policía Nacional, no la eliminación de la policía. Por ejemplo, sabía tú... Qué bueno que tú mencionas esa parte. Sabía tú, sí, porque ahí nos vamos a ir para poder corregir lo que es la delincuencia y lo que es el acoso que tienen estos hombres con las mujeres, golpeando mujeres a dos segundos, matando mujeres. ¿Y por qué? Es porque hemos desmejorado en la clase social. Es porque hoy nosotros tenemos una clase social diferente a la cuando yo nací, a la cuando Esteve, usted nació. Hemos desmejorado bastante y debemos devolver a ese sistema. En este proyecto nosotros contemplamos... Ah, que te iba a decir, antes de que se me vaya. Tú sabes que salud pública, el presupuesto de la Policía Nacional es mayor que el de salud pública. No, no sabe ese detalle, ¿no? Búscalo en Google. Es mayor. Oye, a ti te están diciendo que tú estás en un país donde lo que tú... Donde lo que el Estado invierte para tu seguridad es mayor que lo que el Estado invierte para tu salud. O sea que estamos en un estado infuncional, no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Porque hace mucho tiempo que el presupuesto de la Policía es mayor que el de salud pública. Ahora, si tú divides el presupuesto que percibe la Policía Nacional por la protección de San José de la Mata, ¿tú sabes cuánto tú pagas mensual, de acuerdo al presupuesto de la Policía, por tu seguridad? Por encima de 10 mil pesos. O sea que si aquí en tu casa hay 5, la Policía recibe 50 mil pesos por la seguridad de ustedes 5. La seguridad, entre comillas. Entre comillas. Porque no hay ninguna seguridad. Pero claro que sí. Entonces ahí es donde voy. Ahí es donde se enfoca mi proyecto. Cuando tú haces así y tú dices, bueno, vamos a hacer un cálculo fácil. Nosotros en San José de la Mata tenemos 25, 30 mil habitantes, ¿verdad? Este es. Aquí, no sé. Aquí, en el municipio con el municipio. En el municipio. En el municipio. En la Junta 16, en el 16 habían 33 mil y algo. Bueno. Divide 33 mil por 10 mil. ¿Cuántos millones son? 3 millones... 300. 300 millones, no. 300 millones. Estamos diciendo que la Policía Nacional... ¿Eh? 38 mil 628, tío. ¿Eh? 38 mil. No, estamos hablando del dinero, Paco. El dinero por habitante. Vamos a suponer que aquí la Policía recibe para la protección de San José de la Mata promedio 30, 40 millones de pesos mensual. ¿Tú sabes cuánto percibe el ayuntamiento? Que tiene todos los problemas de San José de la Mata encima. El ayuntamiento de San José de la Mata percibe menos de 5 millones de pesos, ¿no son? Sí, menos. Menos de 5 millones de pesos. A ti te están diciendo... ¿A quién en el municipio? A ti te están diciendo que tú estás... Pero que están cada ayuntamiento... A que están divididos con los distritos. A ti te están diciendo que tú estás... Que la policía percibe 40 millones de pesos por la seguridad de San José de la Mata. Y el que tiene todos los problemas de San José de la Mata encima, que es el alcalde, percibe 5 millones de pesos. El único que sabe dónde hay un punto de droga, porque van y se lo dicen. El único que sabe que el hijo de Juan o de Pedro es ladrón. Los policías saben, porque van y se lo dicen. Pero espérate dónde voy. O sea, el único que maneja el 100% los problemas de su pueblo se llama el alcalde. Después más nadie. Entonces, ¿a qué aportamos nosotros? A la descentralización de los recursos económicos que maneja la policía. Que esos recursos económicos vayan directos a lo que es el cabildo. Y que sea el cabildo que maneje lo que es la... Por ejemplo, a ti te mandan un coronel aquí a San José de la Mata. Que sea desde ahí que se le pague. Que sea desde ahí que se le pague a ese coronel. Y que sea manejado por ese alcalde. Si tú te das cuenta, allá en la Manacla había un alcalde que le llamaban Don Pedro. Cuando yo estaba muchachito. Y Don Pedro tenía más poder que 20 generales ahora mismo. ¿La era de Balaguen? ¿Eh? ¿Dónde lo alcalde? La era no. Cuando tú estabas muchacho, el alcalde de tu zona tenía más poder que un general ahora mismo. Y usted no lo sabe que así. Bueno. ¿Tú sabes por qué? Porque venía de la era de Trujillo. No. Donde ellos no eran más que los chivatos de la comunidad. Y se ejecutaban muchísimas muertes a través de ese alcalde. Pero entonces con los chivatos estaban lo mejor. ¿Tú quieres más muertos que lo que mata la policía hoy? ¿Tú quieres más mujeres muertas que lo que hay ahora mismo? ¿Pero tú crees que estábamos bien cuando Balaguen? ¿Eh? ¿Tú crees que estábamos bien cuando Balaguen? Estaban lo mejor que ahora que con Abinadel. ¿Cómo va a ser? Claro. No la hay aquí. No la hay aquí. No. Estaban lo mejor que ahora. Había menos delincuencias. Con eso que tú acabas de decir. Balaguen era el delincuente. Déjame. Para que tú veas. Había menos delincuentes. Vámonos a la actualidad. Yo quiero que Elvin me cuente. Pues bien. Vamos a relajarnos. Yo quiero que Elvin me cuente sobre las actividades que se han hecho. En cuanto. Sí. Porque estamos ya sobre el tiempo. Claro. Estamos sobre el tiempo. Entonces yo quiero que me hable sobre las actividades que se han hecho. Las que vienen. Las que se aproximan. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está la política? Porque ya sabemos que en mayo, ¿verdad? Vienen las elecciones que van a elegirte como diputado. Entonces cuéntame. ¿Cómo va eso? Bueno, nosotros venimos recorriendo toda la cordillera central. Vamos a decir donde yo soy. Y nosotros estamos conformando un equipo sumamente fuerte. Por ejemplo, a mí el candidato alcalde de Rubio. Con todos los regidores me apoyan a mí. Los de La Placeta. Los de Sabaniglesia. Aquí en San José de la Mata. Algunos de los regidores. Porque todavía con algunos alcaldes. Candidatos alcalde. Yo no me he sentado todavía a hablar. Ronnie, tú háblate con Ronnie ya. Pero hemos hablado, pero así pasa esto. El caso es que... Ronnie sabe buscar los votos en la silla, ¿no? Sí, pero Ronnie no está tampoco en contra mí, porque es del partido. Ahora, yo siempre he dicho que los adversarios míos no son los de mi partido. Son los que no son de mi partido. Ahora yo que salgamos los cuatro candidatos de mi partido. Eso también hay que conquistar. Ahora, ¿qué te digo? Estamos trabajando de manera continua. Y yo me he iniciado diferentes tipos de proyectos y conformado equipo en todo el Distrito 2, que es bastante grande. El más grande del país. ¿Qué dicen las mediciones que tú has hecho? Vuestra candidatura. La que yo tengo, la que ha hecho el PRM. ¿Ahora quién hace sus mediciones? No, te voy a decir la que tiene el PRM. Ah, ok. El PRM tiene, en la actualidad, el cibernético tiene 12.6%. El doctor Díaz... Que ese es un fantasma, ¿eh? Aquí vino la elección y no ha vuelto jamás. Sin embargo, no ha vuelto jamás, pero tiene un 11.6% en las encuestas. ¿Está por encima, entonces? Sí. Isla Genao tiene seis puntos y algo. Y este muchacho tiene cuatro puntos y pico. ¿Varable final? Si las elecciones fueran hoy, el PRM coge dos y el PLD dos. Esas son las mediciones que tiene el PRM. El PRM, ellos saben que es... Me gustaría verles, es importante. Ellos la tienen. Si tú tienes alguna conexión con alguno de ellos, ustedes la piden y te la dan. Esa gente me tiene bloqueado de todas partes. Todavía. Todavía no hemos terminado de hablar, Germán, sobre las actividades, porque Danilo Humedina estuvo en San José de las Matas también. Tuvimos. Ustedes también. Ahora sí. Ahora reciente. Sí, sí. Ahí Danilo Humedina es nuestro presidente, el mejor presidente que ha tenido la historia de la República Dominicana. ¿Cómo va a ser? El presidente Danilo Humedina. Para mí, sí. Era el presidente de los pobres. Ahí, en esa actividad que se realizó ayer. Y es que permitía muchísimas cosas, porque ya todos esos hermanos cayeron presos. Pero están descargados. Bueno. O sea, un montaje. No. Un show. Un show de Estado. Por el sistema. Un show de Estado. Con un ministerio público parcializado. De eso estamos hablando. Apuntando personas sin ningún tipo. Esos son de los proyectos de ley que hay que someter aquí. Siempre ha estado parcializado el ministerio público. Siempre. Porque ya no la es todo ahí. Un ministerio público parcializado que te dice a ti, tú estás preso sin tener pruebas. Y ahorita te descargo un juez. ¿Qué te está diciendo? Que tú me vas a dañar mi moral a mí. Mía, mi familia y de mis hijos. Y de ahí tú no tienes cómo repararla. ¿Cuántas cosas? Jenny Berenice la puso ahí. Leonel. Leonel Fernández. Siendo presidente del PLD. Bueno, yo no he dicho que ella esté haciendo un mal trabajo. ¿Está haciendo un mal trabajo? Puede ser que no. No, porque ella es la directora nacional de ese departamento. Un ministerio. Pero en la ejecución, en la ejecución, ella no participa en la mayoría. Ella ordena. Porque te voy a decir una cosa. ¿Ese participa? ¿Se ordena? No. Ella ordena. Si tú, por ejemplo, tú eres un general. Tú ordenas a un coronel. Mira, investiga a fulano. No soy yo que te estoy trancando. Él eres tú que estás trancando. Y si el coronel es que manda a trancar. Mira a un coronel y dice, búscame a él. Está participando. Bueno, lo que te quiero dejar dicho es que las investigaciones, las investigaciones que se han hecho, de acuerdo a lo que nosotros venimos viendo, lo que hemos podido observar, o sea, yo de manera personal, es que lo que han hecho ha sido un show mediático, porque ninguno ha sido condenado. Eso es cierto. Y lo han declarado todos. Ahí está toda la razón. Es un show mediático. O sea, que por ese lado yo entiendo que ha sido un fracaso en esa parte de ahí. Ahora, lo que sí en la actividad de ayer, aquí quedó demostrado de que más del 90% de los proyectos que fueron aprobados en la visita sorpresa que se ejecutaron con el presidente Danilo Medina aquí en la sierra, han sido exitosos. Porque de todo lo que mencionaron ahí, solamente un proyecto no está funcionando, que es de Sábana Iglesia, el de La PECA, ¿cómo le dicen? Pesicultura. Pesicultura. Ajá, ese es el único que no está funcionando. Ni el de aquí, de la agrícola, no, el agrícola que está aquí, la cooperativa, y la cuestión es que Danilo trajo muchísimos millones de pesos, muchísimos millones de pesos, y se quedaron ahí y no hicieron más nada. Ahí está cerrado esa cuestión. Ese está cerrado, supuestamente. Sí, el de la repagadora. Ese está cerrado porque hacen falta, el FEDA tenía que desembolsarles 20 millones de pesos y nomás le dieron 5 y no han podido terminar el proyecto. Pero nosotros, Danilo Medina, a través de Abel Martínez siendo presidente, no comprometimos que le vamos a dar seguimiento y que todos esos proyectos se van a restaurar de nuevo. Porque tú sabes que los gobiernos aquí en República Dominicana, lo que tú haces bien, a veces yo encuentro que está mal. Sí. Y no lo seguimos, entonces eso queda libre. Bueno, ya llegamos a la parte final, no podemos seguir porque tenemos un compromiso con Energía 107.1, que está transmitiendo siempre nuestro programa, entonces tenemos que entregarle. Darte la gracia, Elvin, decirte de verdad, de corazón, me gustaría que una persona así como tú llegue a la Cámara de Diputados. Porque si yo votaría por alguien como diputado, no me gustaría que fuera una persona que fuera a levantar las manos simplemente porque le dicen que tiene que levantar las manos, sino que pelee por lo que va. O sea, que no simplemente sea un títere, sino que tenga ideas propias. Así que gracias de verdad, muchachos. Yo espero que Elvin se haya sentido bien. Decirle que nosotros aquí en el programa pues invitamos a los diferentes colores y a todos pues tratamos de hablar de todo un poco y espero que te hayas sentido bien con nosotros. Gracias, Nostra. Por parte, sí, quiero felicitar a Elvin también porque él ha sido el primogénito, así decirlo. que él ha sido el primer invitado político de este programa y también felicitarte por tu propuesta que tú has dicho que va a hacer. Porque la gente dice, no, que hizo una propuesta o tiene propuesta, pero eso son nada más cosas que piensan. Ah, quiero decirle algo. Elvin se despide. Espera. Sí. Quiero decir algo que lo he dicho en todos los programas y lo he dicho en todos los canales de televisión. Mi candidatura no tiene compromiso con ninguna burguesía ni con ningún sector, ni político, ni empresarial. Mis ideas son propias y mi compromiso es con la protección y la conservación del medio ambiente, con más nadie. Yo quiero decirle, ya hablando de corrupción, que culpable es una persona cuando es condenado y el juez le da el martillo diciendo culpable. Culpable. Que no estoy diciendo que los peleadistas son santos. En todos los gobiernos existen ladrones. Pero ahora mismo se están abriendo nuevas iglesias, nuevos centros para que los perremeístas que están en el gobierno, que han cogido más de 45 millones de dólares, 45 mil millones de dólares, comiencen a tirarse de rodillas y a orar porque no se van a trancar gente sin pruebas. Pero la verdad es que en el gobierno que viene, el que robó en este gobierno, va para la cárcel. Así que debe de ser. Así debe de ser. Miki, ya, despídete del programa, Miki. No, dándole la gracia a él, que estamos aquí en esta plataforma de exposición, de tanto a él como a lo decimos hoy, como a otros políticos que quieran expresar... ¿Vamos a hacer ahora programas de política? No, no, porque la plata... ¿Cuándo lo anunciamos? No, le digo a él porque si se le da la oportunidad, él se le puede dar a los otros también. Ah, eso es cierto. Pero nada, su propuesta ya él la expuso para nuestro municipio, entonces ya el pueblo será el jurado y quedará grabado ahí para si él llega a la posición, entonces ya hay prueba. Y muy buena, por cierto, su propuesta. Elvin, el micrófono es suyo. Bueno, darle la gracia primero a todo el elenco por darme la oportunidad de participar con ustedes. Y quisiera decirle que como mismo hemos pintado entre noviembre y diciembre 5,878 casas, en toda la subconscripción 2, hemos pintado más de 200 iglesias, clubes deportivos, canchas... ¿Ustedes eligen los colores, perdón, o la persona...? Hay rayas moradas y amarillas. No, 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 no. 10 colores diferentes donde usted puede elegir su color para poder remodelar su casa. Que así como nosotros somos, no le vamos a hablar mucho porque hablar mucho sería convertirte en un político tradicional. Y eso es lo que yo no soy. Ahora, si la sierra quiere tener un verdadero serrano, un serrano que le duele y que llora cada vez que cortan un pino, ese soy yo. Si la sierra quiere tener un serrano de corazón, esa es mi señal. Serrano de corazón. Ese es mi señal. Ese es mi lema. Yo soy serrano de corazón. La maná cladió un hijo para proteger la sierra y ese soy yo. Si hay un serrano que sabe hablar con los árboles, que siembra una mata y habla con su mata según va creciendo, ese soy yo. No estamos aspirando a esto por prebendas económicas, ni atrás de recursos económicos, ni atrás de poder tampoco. Es para que tengamos un verdadero protector de la sierra. Un protector que le duela a la sierra, que le duela a toda esa cordillera central. Porque si la dejamos que desaparezca, nuestras descendencias no van a vivir lo que nosotros estamos viviendo hoy. ¿En qué casilla te podemos encontrar en la boleta del PLD? Todavía no tenemos casilla. ¿Todavía no? Después de febrero. Ah, muy bien. Ya, para terminar, yo quiero decirle algo a Emín. Yo sé que lo que da la mano derecha, que no lo hace para la izquierda, pero yo sí sé que usted viene de Dicayagua, ¿verdad que sí? ¿Qué usted hacía en Dicayagua? Dígalo por ahí, porque eso es muy importante. Dígalo. ¿Qué usted hizo allá? Que venía ahora, ahora. Sí, viene. Esta noche venía allá. Ah, ok, que viene de allá. Sí, viene de Dicayagua. El político tiene que cacarear sus asuntos. No, yo fui a llevarle malla a las jóvenes para jugar voleibol. Ah, pero muy bien. Un aplauso. Bien, excelente. También fuimos a Cebu Jánico. Estuvimos también en La Canela hoy. Mañana estamos en Sabana Iglesia. Haciendo lo que ella, haciendo lo que ella. Haciendo lo mismo, llevándole cosita a los jóvenes para que pueda. Para que transformemos lo que es la forma de pensar. Qué bueno. Elvin, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a Energía107.1, a SajomaDigital.net y nuestra plataforma de YouTube, Tu Gusto TV. Señor, entonces, un biche radio show. Hasta luego.